El parkour para mí es un estilo de vida, porque el parkour consiste en cruzar obstáculos de una manera eficaz, de un punto A a un punto B, entonces eso aplico en mi vida cotidiana. Para aprender a amarte a ti mismo, a tu cuerpo, aunque nadie te lo diga, tú eres lo mejor de este mundo, ser tú mismo. Cuando estoy ahí con la música, simplemente soy yo mismo, no existe nadie más. Y empezamos a disfrutar de nuestros pasos, con no una ideología de querer ganar o competir, sino con una idea de compartir. Gracias a Dios tengo este lugar, este grupo tan maravilloso, donde yo ya estoy pudiendo sobresalir, no solo yo, sino varios. Manejar a la danza como un tipo de herramienta de construcción social. Siempre habla de un individuo y frente a todo lo que es lo social. A nosotros nos enriquece, nos fortalece, nos da alegría y es lo mismo que esperamos para nuestro público, que al danzar ellos nos vean y sientan esa alegría, sientan esa riqueza, se vayan con un mensaje. Ellos sienten un profundo compromiso con la sociedad y todos los temas que trabajamos y que ellos proponen siempre vienen desde ahí. Nosotras tenemos el objetivo de traer a las mujeres acá al taller para que aprendan un arte que es el arte del mosaiquismo y a la vez ellas puedan empoderarse económicamente a través del arte. Tenemos muchas ganas de trabajar y también sobresalir, indicándoles a las mujeres que se puede todo. No soy muy elocuente, pero por eso me gusta la fotografía, porque es una forma de expresar lo que siento, lo que pienso, de forma más fácil para mí. La fotografía es todo lo que has vivido, has escuchado, oído. Tu forma de mostrar una fotografía es muy distinta a las demás, porque expresa según tu forma de hacer la fotografía, no solo tomando una cámara y fotografiando algo. Es según la forma de composición que tú le pones a la fotografía para ser tuya. Intentamos hacer intervenciones significativas en el espacio urbano a través de la interacción de la arquitectura, el urbanismo y las artes urbanas. La idea siempre es abarcar a la comunidad, que la comunidad forme parte. Queremos otorgarle una identidad al espacio con una identidad más urbana, por los mismos artistas. El teatro te cuestiona, te hace pensar, te hace analizarte, te mueve algo, más que enseñarte a cómo comportarte en esta sociedad. Es que estamos queriendo formar actores con mucho más compromiso y con mucha más tripa, con mucho más estómago, con muchas más vísceras al momento de encarar la escena.